y señoras y señores bienvenidos a Japón en 10 15 minutos Japón la tierra del anime la tierra de Pokémon la tierra del sushi la tierra de los Nissan todas esas cosas nos ha dado Japón los samuráis los samuráis los el karate bueno no sé cuándo no no el karate el zumo los ninjas las sandías cuadradas también saben a qué nos dio a Nintendo a Nintendo la tierra los programas de concursos bizarros señor en el de Tetris sí sí era una joya de hecho hasta lo que hicimos copiar con Emilio Fernando Alonso y pues como que no 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 era lo mismo y también nos dio a Kirby ah le ganaste nos dio a el mejor personaje en la historia de los videojuegos Kirby así es estamos hablando de las virtudes que tiene Japón pero a nivel fútbol nos ha quedado nos ha la verdad es que Japón hasta 1998 tuvo su primera participación en el mundial y le fue bastante mal creo que bueno creo que ya me adelanté sí 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 bueno bueno ahorita seguiremos con eso porque Beto pues Japón que se ha tenido jugadores destacados en la élite pero nos sigue quedando le faltan los veinte para el peso o para el yen sí sí por ejemplo Kazuyoshi Miura se acuerda bueno no no se se acuerden de él pero hasta la fecha sigue jugándose cabrón este cabrón es la inspiración detrás del anime este fue el personaje que en el que inspiró Captain Tsubasa a quien en este lado del mundo lo conocemos como liberato exactamente Kazuyoshi Miura que todavía sigue jugando casi sus sesenta años de edad todavía sigue jugando de manera profesional este pero quizá la primera gran estrella a nivel internacional por así decirlo que tuvo Japón fue de Toshi Nakata que acabó en la serie A jugó varios años en la serie A pero se recibió muy joven se recibió antes de cumplir los treinta años y a mí me gustaba mucho cómo jugaba Nakata en el Parma y yo me imagino que alguien a quien tuvo en el en su cuarto tuvo su póster de Case Kehonda cuando estuvo en el Pachuca fue Chío Chío ¿cómo estás? Acompañado con el acompañado con los pósters de Sailor Moon claro que sí cómo no Sí creo que sí y bueno ya vamos a pasar al tema futbolístico porque sí efectivamente Japón solo no ha parado de clasificar a mundiales desde Francia 98 pero antes no había tenido ni una sola participación de hecho el fútbol era una cosa totalmente desconocida y su mejor su mejor participación fue en su propio mundial en Corea Japón 2002 pero también en Sudáfrica 2010 donde terminaron en los octavos de final y terminaron en noveno puesto su peor participación Francia 98 en el penúltimo lugar y por obvias razones en primera ronda por cierto hay que hay que mencionar que Japón tiene una un patrón muy marcado en sus participaciones en mundial Francia 98 quedó fuera en primera ronda Corea Japón pasó de grupo pasó de grupo quedó fuera en octavos luego en Alemania volvió a quedar fuera en fase de grupos en Sudáfrica octavos en Brasil fase de grupos y en Rusia octavos que por cierto será le sacó un pedo a Bélgica se acuerda en este partido viva 2-0 arriba en el grupo que les tocó yo creo que si va a seguir el patrón ese que menciona Beto sí o sea en este en teoría en este mundial le toca quedarse fuera en parte de grupos ya hablaremos de eso ya iremos al pronóstico porque hay que ver cómo le fue con la eliminatoria cómo fue su eliminatoria pues como se les menciona Japón pues tiene que pasar primero por una ronda bananera y quien le tocó en la ronda bananera le tocó ni más ni menos que Mongolia y y Birmania que por cierto es que Japón Japón cada fecha FIFA salía en nuestros primer judolito como en los jurados sí o sea era nuestro nuestro experto en jurados en la selección de Japón o sea pasó de esa imagen dime dime si no dime si no era un jurado 14-0 a Mongolia y 10-0 a Birmania ni México les metía tantos goles sí le tocó con Tayikistán Kirgistán Mongolia y Birmania o Myanmar como pura potencia Mongolia pues básicamente fue la venganza no solamente porque los mongoles cantan con eructos sino que además pues se acordaron que Japón pues fue invadido por los mongoles en la isla de Tsushima que de hecho hay un videojuego al respecto se lo recomiendo Ghost of Tsushima y tienen PlayStation pero sí o sea Japón dominó pero en la siguiente fase pues no empezó muy bien porque hasta perdió de local contra man sí aquí aquí es donde se me dio como que estaba tambaleando porque también fue un grupo más parejo que el grupo A porque de hecho por eso Japón se tardó un poquito más en conseguir su su boleto de hecho el partido que el partido clave fue esa victoria ante Australia en Sydney así así es que ahí fue donde amarraron su boleto sí porque sus dos derrotas fueron de visita contra Arabia Saudita y de local contra Man y de hecho después de esa victoria contra Australia Chío se fue a festejar la Príncipe Plaza Taíse Lo peor de que hace es que se queda en silencio como porque sabe que es verdad Mejores jugadores y bueno pasamos a los a los mejores jugadores y no lo va a creer usted pero sí Japón tiene un muy buen plantel un plantel competitivo así que Chío tu jugador japonés y no no hablamos de super campeones hablamos de la vida real Bueno mi jugador favorito bueno predilecto para este mundial va a ser obviamente de mi arsenal se llama Takehiro Toniyasu juega como lateral derecho o tercer central este es bastante seguro es bueno en la marca tal vez no es el más técnico no es un jugador que quieras así como para desbordar y llevarse a alguien en el uno a uno pero pues es muy bueno es muy cumplidor tiene apenas 23 años y ha sido de lo mejor del arsenal en la temporada ahorita está lesionado y se espera que se recupere para la justa mundialista por cierto a mí me ha sorprendido mucho que Japón por lo general siempre saca o sea con su jugador de exportación casi siempre son laterales nosotros tratando por un pinche lateral estos cabrones exportan laterales a lo pendejo en Europa se acuerdan de Nagatomo o de Sakai en su momento o sea Japón si algo sabe hacer son buenos laterales sí y Beto ¿cuál es tu jugador japonés? bueno pues yo voy a mencionar a uno de mi Liverpool a Takumi Minamino que pasó varios años jugando en el en el Salzburg el Red Bull Salzburg y pues bueno jugó justamente una una Champions contra el Liverpool y le gustó tanto a Klopp que se lo terminó llevando Takumi Minamino es un jugador muy versatile en ataque puede jugarte de extremo te puede jugar de medio campista ofensivo o también te puede jugar de segundo delantero incluso también de punta te puede llegar a jugar y este y bueno es un jugador que si algo le puedo reclamar a Jurgen Klopp digo como aficionado a Liverpool es que no usa tanto a Minamino porque cuando lo ha metido esta temporada ha cumplido pero algo no algo tiene que no que bueno obviamente también tiene mucha competencia está Firmino está Salah está Mané Luis Díaz y Giotta en frente de él pero es un jugador que cuando lo ha metido ha cumplido es de esos jugadores que no sobran ¿no? exactamente Chigo ¿tu jugador japonés? obviamente y creo que es demasiado obvio yo les voy a hablar de Takefusa Kubo es un jugador es un medio campista que está cedido por el Real Madrid en realidad él le pertenece al Real Madrid tiene 20 años pero ha estado cedido en varios equipos en el Mallorca en el Villarreal en el Getafe ahorita de hecho está siendo dirigido por Javier Aguirre en el Mallorca no mano y tiene como ya tiene su cortecito de 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 cabello así como como de honguito y ya el ya el ya el vasco ya se burló de su corte de pelo ya se no mano es que como es que como trae ese cabello mano es que como mano casi casi entonces y aparte si si buscan entrevistas de él de Takefusa desde que estaba en el Real Madrid tiene un muy buen español obviamente tiene el acento pues de 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 Madrid pero tiene un muy buen español o sea español perfecto no voy a decir que habla mejor español que Sague porque cualquiera habla mejor español que Sague pero tiene un muy buen español pero si habla mejor español que el vasco ándale mejor voy a decir que mejor español que el vasco imagínate las conversaciones que han de tener Cubo y el Vasco yo la verdad pagaría por estar ahí en el vestidor cada que hablan, han de ser pláticas muy divertidas, porque también si han visto las entrevistas de Cubo, dice hombre, hombre, cada tres minutos, imagínate hombre y el hombre y el hermano parece triste de verdad no hombre no hombre, hermano no hermano yo me imagino el cambio, me imagino el cambio de que de que Cubo tú sales no hombre, no hermano no hombre, no hermano y es que fíjate está en España desde el 2019, desde hace tres años, entonces pues es lógico que ya pues ya tiene como bien dominado todo el, no solo el acento, sino pues toda la cultura española, tiene apenas 20 años entonces tiene un futuro bastante prometedor en la selección ya le dice onda vital al Kamehameha y bueno ya pasando a las heridas yo voy a escoger a Kenki Haraguchi es jugador del Union Berlin me ha tocado verlo ya en digamos que es de esos jugadores que dicen el fútbol le llegó tarde porque tiene 31 años y apenas está destacando en el Union Berlin que clasificó a la a la Liga de las Castañas a la Conference League porque estuvo llegó del Uruguay Red Diamonds al Jerta Berlin y pues ya sabemos que jugar en el Jerta Berlin no vale nada no vale nada entonces pues lo mandan al Fortuna Düsseldorf luego al Hannover y pues estuvo mucho tiempo en segunda división hasta que el Union Berlin pues dijo ¿quieres una revancha? pues órale vente con nosotros vente con el equipo del pueblo y ha destacado mucho que Kenki Haraguchi que también estuvo en precisamente en ese partido ante ante Bélgica el que le remontó la selección belga y bueno ahora hay que pasar al bueno pero espera es que hay que mencionar a otros jugadores sí es que tiene muchos jugadores este de calidad en Japón uno se pone a ver las últimas convocatorias y tienen más jugadores en Europa que México por ejemplo sí no y y bueno tal vez no están las ligas en los primeros lugares no están en Champions Europa League la mayoría pero pues por ejemplo está Maya Yoshida que es el capitán y juega en la Sampdoria está este Takuma Asano del Bochum que es uno de los goleadores ahorita oiga no me estás goleando oye y te falta el más importante te sumo mi yuca saludos Martín del Palacio no pero bueno por ejemplo también está no lo convocaron con eso de que le iba a comprar al Pachuca no pues es que como del Pachuca pobre de Niyu está Daichi Kamada de Leitran Frankfurt y el goleador pues de los que quedan con participación Yuya Osako del ahorita está en el Vizel Kobe y también podría reaparecer que fue campeón con el Leicester Shinji Okazaki ya no está ya no está convocado ya no lo convocaron no ha estado convocado pero pues quién sabe es un mundial sí digo Japón tiene una selección o sea interesante o sea tiene mucho jugador exportado en Europa y eso también o sea te habla del progreso que ha tenido en Japón o sea era una selección que tenía muchos jugadores que estaban recundidos en su liga pero que del 98 para acá justamente con casos como el de Nakata o el de Shinsuke Nakamura ¿se acuerdan? uno que jugó en el español y también estuvo en el Celtic pues esa esa clase de jugadores le abrió las puertas a estos incluso a Honda sí sí o a Keisuke Honda que que jugó muchos años en Rusia este le abrió las puertas ahora Japón es un un mercado de exportación por así decirlo o sea tampoco son muy caros no no son caros y lo que mencionábamos con Corea son muy disciplinados sí yo creo que si te pones si tú eres dueño de un equipo y tienes que contratar un jugador y te dicen tenemos un argentino colombiano ecuatoriano y por el mismo precio tenemos un japonés más o menos de las mismas características muchos se van por los japoneses es que es que tienen el haz de cuenta que estás pensando que que el señor Miyagi va a llegar a jugar a tu equipo y entonces te va a enseñar a polir y encerar o sea en este programa no han faltado las referencias de televisión eso me encanta con Japón sabíamos que iba a venir todo eso además no sé si bueno es que aparte pues pero la selección de Japón es conocida de este lado porque por por las veces en las que los han invitado a la Copa América sí o los han eliminado en el mundial de clubes ajá sí pero por ejemplo cuando has escuchado un escándalo de un jugador japonés que se fue de antro y que chocó no ellos se la pasan jugando Nintendo ahí su Wii Fit no obvio o chutándose por enésima vez Evangelion o de plano o también dan mucho la noticia por limpiar sus vestidores cuando puedan visitar limpiar los vestidores las gradas duermen en el cuarto del aseo sí es que también la cultura japonesa pues es es otro es otro nivel es otro rollo tomen en cuenta que está Norlax hablando eh director técnico y pasamos ahora sí vamos con el técnico que es Hajime Moriyasu ¿quién es Hajime Moriyasu? a ver digamos este no es muy conocido porque él estuvo en la digamos en el proceso de que Japón se estaba convirtiendo en un país desconocido a ser protagonista en Asia y en las copas del mundo de hecho yo estaba leyendo que tiene una anécdota trágica que cuando él fue jugador él iba iban a clasificar al mundial de Estados Unidos 94 o sea pudo haber sido su mundial debut pero perdieron el último partido de clasificación lo que se le conoce en Japón como la agonía de Doha o la tragedia de Doha porque antes la eliminatoria se jugaba había un un desempate y escogieron precisamente Qatar entonces tenían que ganarle a Irak y terminaron empatando y pues quien terminó yendo al mundial de Estados Unidos fue Corea del Sur y pues por mucho tiempo lo estuvo como que persiguiendo ese fantasma y ya después se puso a dirigir al Sanfres Hiroshima que lo conocemos en algunos mundiales de clubes luego a la selección sub-23 y desde 2018 dirige a la selección absoluta sí hay que mencionar que Japón también ha apostado mucho a entrenadores esmaneros por ejemplo en algún momento no mano sí mano sí otra vez vamos a hablar del Vasco porque el Vasco estuvo ahí duró poco porque el Vasco en 15 minutos porque el Vasco no mano pues duró poco porque salió el escándalo de 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 la mañana de los partidos 10 partidos nada más sí entonces y tampoco había ido bien en la Copa Estética pues lo corrieron también ha habido otros entrenadores como Alberto Saqueroni italiano Zico que por cierto Zico es un idolazo en Japón digo allá también terminó reclándose pero no comino sí Pablo Roberto Falcao también dirigió a esta selección de Japón Felipe Trussier de hecho Hans Hoff neerlandés fue técnico de Moriyasu en ese en la tragedia de Doha sí así es y y pues bueno ahora la apuestan a Moriyasu después para para esa historia de redención por así decirlo de este hombre porque con esa tragedia de Doha y ahora por fin está en la Copa del Mundo imagínate la cantidad de fantasmas que debió haberle cargado al pobre hombre cuando perdió Konoha en el primer partido de la segunda ronda es que no puedes tener una historia exitosa de anime si no tienes un momento de dolor en tu carrera o sea me imagino yo el partido debut de Japón así como los flashbacks tipo super campeones así que oh recuerdo recuerdo la tragedia de Doha oh Dios mío y se y se sienta en su en el banquillo del técnico y está oh la tragedia de Doha no y vienen los recuerdos oh pero sí o sea sí sí o sea es una historia de esas que nos encantan lo romántico el pronóstico y bueno pasando ya precisamente a la tragedia de Doha pues hay que ir con el pronóstico a Japón pues le tocará el grupo F el grupo el grupo E le va a tocar el grupo E con España Alemania y el ganador que todavía no sabes quién es del repechaje entre Costa Rica y Nueva Zelanda el grupo el grupo que mejor le queremos decir el grupo de los equipos que no le queremos preguntar qué estaban haciendo en los años 30 y 40 o sea hasta referencias históricas estamos teniendo sí sí o sea una situación este es un grupo bastante fue un grupo bastante interesante y que fue bastante presto a los medios y mira que y mira que no clasificó Italia porque madre mía lo que se hubiera venido sí sí yo creo que Japón aquí sí va a ser va a repetir el patrón de un mundial bueno un mundial malo es decir le va a tocar el mundial malo le toca un grupo muy complicado con España y Alemania y todavía no sabemos cuál es el otro pero sí creo que creo que va a ser de va a ser tres partidos y va a bailar aunque se no que Chío porque ya sabemos que Chío es japonesa pero Nani Nimo Chío te tocó esta vez te tocó bailar con la maestra me duele aceptarlo pero sí yo creo que tres y fuera puede 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 que le dé un susto a España o Alemania puede puede un empate pero no le va a alcanzar para calificar no yo creo que fíjate contra Costa Rica y no porque Costa Rica ha andado bien si fuera Nueva Zelanda todavía te la creo que ahí pueden sacar puntos pero de ahí afuera yo creo que sí se van en primera ronda comen a Sai lo siento sí yo también creo que se queda en primera ronda porque es un grupo bastante complicado sí como dicen pues le puede sacar un susto por ejemplo España o sacar a lo mejor un empate o una victoria con el ganador del repechaje pero es también una moneda al aire va a depender también de cómo lleguen los ganadores de este repechaje porque a lo mejor llegan motivados o desmotivados o qué sé yo y pues ni modo este va a ser el mundial malo pero al menos en 2026 los veremos en el mundial de aquí de México Estados Unidos y Canadá a lo mejor ahí sí para en octavos de final ahí vamos ahí vamos a estar pero antes de terminar quiero hacerles una pregunta a ver qué es lo que más les gusta de la cultura japonesa definanlo en una frase Pokémon del anime Sailor Moon yo lo hice muy general o sea ustedes me dijeron yo también muy por el anime sí es que es que Japón nos ha dado tantas cosas o sea aparte de videojuegos nos ha dado tecnología comida o sea vamos a decirlo así automóviles Japón es un país chingón hay que decirlo es un país chingón máximo respeto o sea lo siento lo siento por lo de la primera ronda pero pero de eso no quita que máximo respeto a Japón pues no mano pues ni modo mano no va a ser un buen mundial para los japos desgraciadamente hasta nos dio a Tachidito indirectamente exactamente Tachidito si es cierto y de hecho no fue en Corea Japón donde debutó el compañito sí de hecho sí 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 debutó en ese mundial sí sí debutó perfecto de ello pero bueno eso no es el compañito en 15 minutos no mano porque pues ese mundial lo dirigió el vasco sí mano ahí están los chistes íntimamente ligado a Japón hijo mano sí como dice este es el vasco en 10-15 minutos sí luego una idea para un nuevo anime no mano piénsalo ya en Japón así que vámonos arigato arigato a todos demás gracias 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 por ver el video.